¡¿Quién es miedo?! 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 ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Para acá! 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 ¡Muchas gracias! 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 que la propia furia, boludo, si yo fuera furia, si yo fuera furia, si yo fuera furia, yo, yo tendría miedo de estar con mis fans en este momento. Porque si son capaces de amenazar a una ex participante como Catalina, me imagino cómo hará si justamente furia está ahí, con ellos. ¿Qué hacen? ¿Las desnudan? ¿Qué hacen? O sea, está bien que sean mis fans, pero no, ya está, ya tengo miedo. Con fans así prefiero no tenerlos, no tenerlos. Pero te leo en comentarios. ¿Qué opinas? A continuación voy a subir un pequeño compilado de 4 minutos de lo que habrá acá en este video. Nos vemos. Y los leo en comentarios.